En esta noche vamos a ir complaciendo a todos los amigos que nos están acompañando a su lado, toda la racita, a Lick Torres que nos está acompañando y toda la raza de Urrano 7 que también está ahí acompañándonos en esta noche. Los dos García totalmente en vivo aquí en este escenario. Vamos a avanzar con más. Están viendo todos, solamente complaciéndolo compadre. Se jugó en la guía real como la mía prometido. Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo. Su destino eran los cielos, lo afirma Mado Carrillo. Logró el control de los aires porque de veras podía. Piloteando sus turbinas de la muerte se reía. El hombre goza lo grande mientras le duro la vida. Chiquen sus cuentas señores, los que acuñalan monedas. Veinticinco mil millones, lo se ven todos los días. Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. Lo siento mucho, primitos. No pueden extraditarme. Música Voy para el Guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquilo Amigo de mi Quilates, adoración de sus hijos La B727, Augusto vale contigo Se me está prendiendo el foco de echar un viaje al olvido Y dejarles la tarea a ver cuando dan conmigo Gracias Avanzamos con más